Aún estamos a 16 del 2024 y te tengo 10 consejos para iniciar un año efectuoso. Valora y disfruta tus mañanas. Ser consciente de tus pensamientos y tus emociones le da valor a tu vida. Tu mañana debe ser un ritual en conciencia plena de lo que valoras y de lo que quieras lograr. Despertar agradeciendo. Disfruta la vida. Recuerda que cada día trae nuevas oportunidades. Coloca la intención positiva a este nuevo día. Ordena tus prioridades y recuerda que antes de reaccionar a todos los pendientes, solo tú eres la persona responsable para que tu día funcione bien. No ocultes lo que te define. Acepta tus debilidades y haz de ellas tu distintivo particular. Que la gente sepa que esa debilidad es la fuerza que te motiva a conquistar el mundo. Cuando la aceptas y las reconoces, trabajas con ellas a tu favor. Piensa, planea y sé paciente. No te adelantes a los tiempos naturales del proceso que llevan las cosas para que éstas logren su momento preciso. Dale tarea a tus sueños. Cuando tengas problemas difíciles de resolver, descríbelos claramente en una hoja de papel. Deja que pase la noche y la mañana próxima. Vas a ver el problema con otras perspectivas. Algo que te dé una nueva idea de ver cómo resolverlo. Ayuda y apoya a los demás. Sé abundante en tus acciones y tus pensamientos. Cuando tú ayudas y haces que a los otros les vaya mejor, buenas cosas te llegan a ti. Y de hecho, lo bueno habitualmente se multiplica. Busca lo bueno en la gente. Encuentra las buenas intenciones aún en las malas acciones. Cuando entiendes que las personas no te quieren hacer daño, sino que ellos tienen sus propios problemas. Tú te relajas y puedes tratarlos con compasión. Elige muy bien a la gente que quieres cerca de ti. La gente que te rodea, te influye. El ejemplo, las acciones y la manera de pensar de persona que te frecuentas. Es el espejo que te mueve a actuar y pensar como lo haces. Busca soluciones. No te enganches en los problemas. A nadie le sirve un sermón de moralidad cuando lo que se quiere es entender el problema. No encuentras el culpable ni el villano. Sé la persona que puede ver más allá del problema y lo puede resolver. Saborea tus éxitos. No los midas. No lo compares. Simplemente alégrate. No los compares. Simplemente alégrate de tus logros. Si vas a contar algo, que sea de lo que logras. Valora lo que haces y recuerda el esfuerzo que te impulsó a llegar lejos. Si quieres ser exitosa, exitoso. Piensa, actúa y siéntete como un triunfador. Camina erguido, erguida. Con la frente en alto, en alta. Con los hombros derechos. Sonríe al mundo. Tengo fe y confianza. Una más de Radon Network.